¿Queremos digitalizar? Sí, antes de comenzar lo decíamos. El problema es que no estamos digitalizando la burocracia. La burocracia en papel existía y solo hay una cosa peor que la burocracia en papel, y lo digo en todos los foros, la burocracia digital. Pero la burocracia digital, entendida como está ahora, que es los mismos problemas que daba el papel, los hemos pasado digital y le hemos sumado el desconocimiento de la brecha digital, los problemas que hay por la digital. Lo que necesitamos es una administración eficiente, ágil y rápida, que no dé patadas hacia adelante como es la cita previa, que lo único que hace es alargar todavía más el proceso, sino que ponga funcionarios, que ponga gente especializada en atención. No solo en que la llamada telefónica dure unos tres minutos, sino en que la gestión y el trámite se resuelva rápida y eficazmente, y no, como está ocurriendo cada vez más, por medio del silencio administrativo negativo. ¡Gracias por ver el video!